Este hombre que ustedes ven en pantalla estaba sentado en un centro de fisioterapia en el barrio San José, a pocos metros del Hospital Universitario de Cincelejo. Se sentó en el muro de la clínica y se le notó inquieto, a juzgar por el movimiento de las piernas y manos. Llega una señora que entra a la clínica y él observa a una mujer que está al frente de él. Se levanta y prácticamente le arranca el bolso y huye en una moto que parqueó cerca a la clínica. Lo preocupante es que no es la primera vez que los pacientes de este centro son atracados. Telenoticias para estar bien informado.